Atención, trabajadores de los taxis, porque Valeria Martínez les va a decir cómo jubilarse. Vale. Vale. Bueno, la jubilación de taxistas está regulada por el decreto 629 del 73. Esto que implica que cada persona que tenga hoy 60 años y 30 años de aportes trabajados bajo la relación de taxi, puede iniciar los trámites jubilatorios. ¿Por qué decimos 60 años? Porque recordamos que la jubilación ordinaria es para los 65 años que puede presentarse. Digamos que disminuye la edad, en este caso, para aquellas personas que son taxistas. ¿Qué tienen que demostrar como prueba documental para poder hacer la presentación ante el ANSES? El detalle de deuda, obviamente, de todos los periodos autónomos que uno pagó, que es aquello que se extiende a través de la FIP y se hace en forma de internet. Y luego va a tener que presentar la licencia de conducir profesional. Todas las renovaciones de aquellas licencias. O sea, cada vez que renovó la licencia, le dan una constancia y tiene que presentarla. También el certificado municipal, donde van a constar las altas y las bajas de las patentes del vehículo que tuvo su nombre. Y también puede agregar, como en forma para poder complementar esta documentación, tanto pólizas o seguros de los autos, es decir, los vehículos que tuvieron a su nombre, en el cual van a presentar como documentación dentro de esos 30 años de aportes. Mucha gente pregunta, ¿qué pasa si no llegan a tener los 30 años de aportes como taxistas? Es decir, que pudieron haber tenido algunas otras tareas como comunes. El ejemplo sería una persona que trabajó 25 años como taxi y otros 5 años en alguna tarea común. En ese caso, el ansioso hace un prorrateo y seguramente la edad no sea 60 y pueda llegar a 62 o 63, pero no sigue siendo la edad jubilatoria ordinaria. Bien, clarito. Tenemos preguntas. Roque, amigo de San Miguel de Tucumán, yo creo que más que pregunta está haciendo una consulta, va a tener que pagar la consulta. Pero usted seguramente va a entender, yo no entiendo nada. Dice, doctora Martínez, desearía saber si puedo jubilarme a los 55 años, ya que nuestro convenio lo permite, el convenio de camioneros. Ya que tengo 51 y a los 55 no llego con mis aportes, ya que trabajo desde los 22 y hay años, aproximadamente de los 15 a los 17, que trabajé en negro. Desde ya, muchas gracias, la felicito por el gran aporte que hace por y para los trabajadores. Dejá la consulta, porque la pregunta es complicadilla. Bueno, en realidad está hablando del régimen de camioneros que sí tiene, también es un régimen diferencial, que la edad jubilatoria es los 55 años. En este caso, él mismo está diciendo que tiene 51 años. Por lo tanto, no puede iniciar el trámite. Es decir, tiene que cumplir los requisitos. Tiene que llegar a los 55 años de edad. Por lo tanto, una vez que llegue a la edad y tenga los años de aportes, ahí sí va a poder presentar la documentación. Y los periodos que trabajó, lamentablemente, en negro, no cuentan. Salvo que, bueno, pueda haber tenido algún, no sé, recibo extendido por el empleador y, bueno, puede ir a hacer una denuncia a la AFIP para que sean, dentro del periodo puedan incluirlos. Pero si no, sería un juicio que le tendría que hacer a la empresa para poder hacer que esos periodos en negro se tomen en cuenta. Muy bien. Info arroba jubilarse hoy punto com. Nos escribió Daniel Marca y dice... ¿Qué dice? ¿Cuáles son los pasos que debe realizar una persona extranjera radicada para jubilarse? En todo caso, ¿es necesario que ella esté nacionalizada para Telefines? Desde ya, muchas gracias por la respuesta. Bueno, lo primero que tiene que tener una persona extranjera es tener Quil y constar en su DNI la fecha de ingreso al país. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a tomar la edad para poder tomar los aportes que tienen en servicio. Es decir, si una persona ingresó menor, es decir, antes de los 18 años de edad, se va a tomar a partir de los 18 años. Si en el DNI no constase la fecha de ingreso al país, puede utilizar el pasaporte, partida de nacimiento, algún dato que acredite cuando ingresó, por ejemplo, en la Argentina. Y los años de aporte son los mismos. Son 30 años de servicios que pueden también complementarse con la moratoria de más de casa, la ley 24.476, para poder reunir el requisito. En este caso sería 65 años de edad, si es hombre o 60, si es mujer, y 30 años de aporte. Mire Estela Rodríguez de Santiago del Estero. Me lo voy a leer completa, porque si alguien dice, miren, escribir todo tan educadamente, vale la pena leerlo. Lo dice, doctora Valeria Martínez, desde ya, gracias por el asesoramiento importantísimo que nos brinde y por la claridad de sus respuestas. Muy bien. Debido a ello, es que mi consulta se debe a que en el mes de junio inicié mi trámite de jubilación y al día de la fecha no tuve respuesta alguna por parte del ANSES. Me acerqué en dos oportunidades y me dijeron que está al resolver. ¿Me podría decir si es tan amable, si podré estar cobrando para diciembre? Saludos y gracias. Muy bien. Bueno, la realidad es que por el tiempo en el que estamos... No le diga que no, después de todo lo lindo que escribió. Me encantaría decirle que sí, pero por la fecha en que estamos, si no salió resuelto su trámite, no va a estar cobrando para diciembre. Siempre hay que tener en cuenta que está el alta, significa que ANSES resuelve, dice que tiene derecho, más o menos son entre 30 y 60 días para que el dinero esté depositado en la entidad bancaria en el cual va a cobrar. Por lo tanto, en este caso, si tu trámite todavía no salió resuelto por ANSES, en diciembre no vas a poder estar percibiendo el haber, ni siquiera el aguinaldo, pero sí ten en cuenta que al momento de que esto te salga, es decir, que sea resuelto por ANSES, el organismo, vas a estar cobrando todo el retroactivo junto. Bueno, bueno, una de calo y una de arena. Muchas gracias, Vale. No, por favor, un placer.